Evitar la presencia de elevadores en la vía pública, especialmente las inmediaciones de la bileta, así como también el control de los mercados para que no exista la proliferación del comercio informal, fueron algunos de los aspectos que se puso mucho énfasis este fin de semana por parte de la Dirección de Justicia y Policía del municipio de Loja. Y fue una situación provechosa ya que hubo resultados positivos. ¿Cuáles son estos resultados positivos? Presencia prácticamente cero de elevadores en la vía pública, restaurantes, bares en un buen estado de funcionamiento, comercio informal completamente regulado, entonces esos son los saldos positivos. José Paulo Zuriaga, director de la dependencia, sostiene que los diferentes operativos de control que se vienen realizando ha permitido generar conciencia en la ciudadanía. Los ciudadanos saben que si se cumple lo que se pide a nivel de ordenanza, no hay ningún inconveniente y lo que se pide es para progreso de todos, de todos los actores de la sociedad. Tanto los consumidores de bienes y servicios, así como las personas que ofrecen dichos bienes y servicios. Recalca que existe disminución de elevadores en el espacio público por el control permanente que se da en la urbe lojana. Dejamos de controlar los jóvenes nuevamente, abarcan las áreas públicas. Las personas pueden irse a divertir sanamente en el sector de la pileta, pero ojo, dentro de un espacio privado, para eso hay los barrios, restaurantes que cumplen todos los permisos, ¿no es cierto? Nadie se opone a ese esparcimiento ni a ese trabajo que realizan dichos emprendedores o empresarios. Lo que nosotros controlamos es el tema LIVAR en el espacio público. 40 personas de la Dirección de Justicia y Policía participaron de los operativos de control que se efectuaron este fin de semana.